Tan hermosa que te ves, como la primera vez Yo no te he dejado de pensar, y yo sé que te pasa igual Qué bonito es, vuélvete a encontrar Extrañar esos besos y contigo bailar Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama, eres todo lo opuesto a mí Pero aún así, pero aún así Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama, eres todo lo opuesto a mí Pero aún así, pero aún así Pero aún así Tú no vas a comer, tú más como yo, Nebel Yo te pienso en casa, solita es más y bebé Este cuerpo es tuyo, aquí lo tienes Dale, ven pa' acá, que pa' de eso tú me debes Pártete esa cosita de la que te gustaba Papi, contigo, era todo o nada Vamos a repetir lo que ya sabe la almohada Es exactamente como te imaginaba Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama, eres todo lo opuesto a mí Pero aún así, pero aún así Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama, eres todo lo opuesto a mí Pero aún así, pero aún así Pero aún así Tienes que Volver a tener otra noche contigo Es como volver a encontrar el amor que perdimos Como en viejos tiempos, te digo No puedo mirarte como vos y amigos Voy a hacerte cosita de esa que te gusta Llevemos la fiesta a la cama, eres todo lo opuesto a mí Pero aún así, pero aún así Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama, eres todo lo opuesto a mí Pero aún así, pero aún así Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama, eres todo lo opuesto a mí Pero aún así, pero aún así Llevemos la fiesta a la cama, eres todo lo opuesto a mí